Movimiento señores, si no... Cuidado yurra, cuidado. Es que eres que eres que eres que no hayas, vamos. Atentos, segunda planta. Cuidado yurra, cuidado. Cuidado yurra, cuidado. Cuidado yurra. Están intentando subir las escaleras, por fuera. Cuidado yurra. Uno menos. Cuidado yurra. ¿Qué, Kylian? ¿Has tomado a nadie por ahí? ¿Has tomado a alguien? Cuidado yurra. Cuidado yurra. Cuidado yurra. En el camino de arriba van dos. No se peguen a la ventana. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Uno. Ahí. En tu canta. Allá. ¡Dio! ¡Callo! No ves la mano, tío. Perdón, perdón, perdón.